Hola chicos, vamos con el ejercicio 1.3 del álgebra de Valdor que dice así Tenía 200 dólares, cobré 56 dólares y pagué deudas por 189 dólares. ¿Cuánto tengo? La oración, tenía 200 dólares, se interpreta como que tengo un saldo a favor que es igual a esa cantidad. Por otro lado, si cobré 56 dólares es porque tengo 56 dólares más en mi bolsillo. Los que sumados con los 200 dólares del principio me da un haber de 256 dólares. Y como los pagos tienen que ver con dinero que sale del bolsillo, los 189 dólares los debo tomar con signo negativo. Y por lo tanto, lo que me queda es igual a lo que entra menos lo que sale. Y que en este caso son los 256 dólares que se tienen que restar con los 189 que tuve que pagar. Debido a que lo que entra es mayor que lo que sale, me quedo con un saldo positivo o a favor que asciende a 67 dólares. Espero que se haya entendido la resolución de este ejercicio. Que estén súper bien y será hasta el próximo video. Chau. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para que estés pendiente de todas las novedades del canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.